Tenemos comunicación con Vigo, con Mauro Rodríguez, el exdirector de Hermes Televisión. Mauro, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la situación que se está viviendo en Vigo? Cuéntenos. Bueno, la máxima tranquilidad. De momento, sí, la policía ha tenido que actuar y ha multado a varias personas por incumplir lo que sería la ordenanza que se nos ha puesto a nivel nacional, pero creo que el uso de que haya venido la Abrilat, que es una brigada de intervención rápida, donde yo he militado en dicha hace ya muchos años, pues ya soy mayor, pero no es necesaria. De hecho, yo creo que ver a los militares en la calle y armados no es la misma situación que está haciendo Madrid, donde está la UME, pero aquí en Vigo yo no entiendo que este alcalde socialista, que tanto nos vende las luces en Navidad y que tantas cosas nos vende de esto, ¿por qué no se intervino en Cataluña, también el Ejército, si se había alertado en este tema? O sea, me parece que traer a los militares a Vigo cuando tenemos una policía local fantástica, una policía nacional en Vigo fantástica y una guardia civil fantástica, no hacía falta este aquí, sinceramente. Vigo es una ciudad tranquila, a Dios gracias, y no entendemos esta situación tampoco. Maura, ¿qué sensación le da ver a los militares patrullando por las calles de Vigo armados? Es como si estuvieran viendo una película, me imagino. Es que esto no es Bosnia, esto no es el Líbano, yo he sido militar, he hecho la mili, yo iba vestido de militar cuando tenía que ir aquí a la antigua ET, a los vigueses saben, a buscar el armamento porque tal, y no era, ya hablamos del año 95, no era muy, no es una imagen. Ya con la situación que podemos tener, no es bueno esto quizás, la policía local, la policía nacional están para estos cometidos y la guardia civil, no sé qué ganas hay de poner en más alerta a la población cuando ya hay un poco de miedo, ¿no? Y no apetece ver en la puerta de la gente un militar armado con el arma cruzada a la espalda y matrullando Vigo, es que parece un estado de sitio a veces. Pues un alcalde, presidente de la Federación Municipios como es Abel Caballero, no creo que fuese necesario, sí que se saltó gente que fue a Samir, que fue a todo ese tema en las historias, pero en el momento yo creo que no deberían haber hecho eso. Y señor Rodríguez, cuéntenos, en principio los ciudadanos de Vigo están respetando la cuarentena y la alarma decretada, ¿cuál es la situación de tranquilidad? Sí, pero hay una cosa bastante increíble, es, nos mandan a estar en casa, pero los trabajadores de la hora que dependen, es una contrata municipal, los están haciendo ir a trabajar, la zona azul, la famosa zona azul, los están haciendo ir a trabajar, el ayuntamiento es para que haya rotación de vehículos y las contratas del ayuntamiento están funcionando, o sea, se siguen haciendo la famosa, el turno de la Puerta del Sol, es una incongruencia en sí. Sí, no parece que tenga mucho sentido, la verdad, el tema de la zona azul de aparcar, si teóricamente la gente no tiene que salir de casa y mover el coche, ¿no? Pues eso es lo que tenemos, o sea, ha habido protestas de los trabajadores, han pedido no hacerlo, pero se sigue haciendo, o sea, igual que, ya le digo, los trabajadores que están en este momento se siguen haciendo trabajos de perforación de un túnel, de cosas que no es normal, o sea, si tú estás diciendo a la gente, quédate en casa, y yo me quedo en casa, pues oye, manda a los trabajadores en ese aspecto, o sea, es una incongruencia más del alcalde de Vigo, que tiene tantas en ese aspecto. Bueno, veo que usted le quiere mandar un recaudo bien claro al señor Abel Caballero, ¿qué mensaje le quiere enviar al mensaje al alcalde de Vigo? No, yo se lo mando en las ruedas de prensa directamente, nosotros somos un medio independiente de que él no controla, él tiene su programa en otro medio de esta ciudad, donde él subvenciona, subvenciona porque está ahí, los contratos son que se le da 300.000 euros ahí, están ahí, nosotros somos un medio independiente que decimos la verdad, y eso, pues a lo mejor aquí no gusta en ese aspecto. Entonces, aquí salen todos, la oposición sale en este programa, acuden al plato de Hermes Televisión, su programa se puede ver, como lo estará viendo ahora en directo la gente que lo quiera ver en Hermes Televisión a la noche, entonces por eso. Pues nada, que se acostumbre el alcalde a que pueda tener críticas también. Don Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, muchísimas gracias por habernos informado de cuál es la situación en Vigo. Un placer, cuando ustedes quieran. Gracias, buenas noches. Muy buenas noches.